Bueno, me presento, soy Mónica Castilla, jefa del área de difusión, comunicación y relación con la empresa de la Oficina Española Patentes y Marcas. Y bueno, pues os vamos, ya vamos todo el día hablando de la estrategia de internacionalización de la PYME, pues os vamos a dar más ayudas para que esa tecnología y esos activos intangibles de la PYME salgan afuera de nuestros países, pero de manera protegida y con un poco de retorno financiero que nos viene bien en estos tiempos que corren. Este es nuestro edificio en el Paseo de la Castellana 175 de Madrid, ahí estamos físicamente y a ver esto cómo se pasa, ahora, uy, esto me ha pasado mucho para atrás, espérate, perdonadme, es que el portátil este, mira a ver si me lo puedes poner, es que pasa pero mal, espérate, me vamos a pasar desde el principio, me la pones desde el principio, hay, vale, es por esto, puede ser, a ver si con ese va mejor, sí, esto dónde está, está aquí, vale, bueno, perdonadme que se ha avanzado bastante, a ver, encima que vamos con tiempo, bueno, esta es, eh, o si, bueno, a ver, eh, no, te preocupes, aquí, bueno, la primera, en consecuencia de la internacionalización, bueno, pues no os voy a hablar mucho más de lo que ya os han hablado los ponentes anteriores, eh, por qué en estos momentos de crisis, eh, que nos hemos quedado sin un modelo realmente de crecimiento económico sostenible después de la caída de, de la crisis del ladrillo, bueno, pues, ¿por qué tenemos que salir? Pues para establecernos en mercados globales y realmente, eh, salir con nuestra tecnología y nuestros activos intangibles fuera y establecernos en mercados, mercados y competir con el resto de países, ¿no? Ahora mismo el 21% de la PYME española está estudiando salida de exterior y realmente, eh, desde tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad, bueno, pues tenemos muchas líneas de actuación para apoyo a la internacionalización de la PYME. Eh, ¿por qué internacionalizarnos? Bueno, pues, eh, para favorecer la innovación, la creatividad, aplicación de nuevas tecnologías y porque la tecnología realmente demanda nuevos, eh, productos en menor tiempo y a menor coste. Eh, siempre que esa tecnología, esa innovación salga de España protegida, que es lo primero que ha dicho Miguel y creo que desde aquí, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas es nuestro, nuestro, eh, estandarte, ¿no? Salir con una tecnología y unos activos intangibles protegidos. Eh, ¿por qué? ¿En qué nos puede ayudar la propiedad industrial? Pues realmente a recuperar esos retornos financieros que hemos invertido en IMAXD y en innovación en nuestras empresas. Eh, lo que la oficina concede son títulos de registro de propiedad industrial, son monopolios en exclusiva para explotar, ejercer tus derechos frente a terceros, frente a copias y exportaciones ilícitas y una infracción de nuestros derechos de propiedad industrial. Ahora mismo, eh, los países preferentes, bueno, como todos sabéis, China, Estados Unidos, Japón y Canadá son los mercados en los que la, el, el 80%, el 90% de nuestro ejido empresarial, que son las pymes, están estableciendo fuera. Eh, ¿dónde establecer, eh, nuestra protección? No por proteger en más países estamos mejor protegidos. Hay que hacer un estudio de mercado realmente de en qué países nos merece abrir, eh, la pena mercado, porque es una tontería pagar tasas de vengadas de otras oficinas nacionales sin que realmente necesitamos esa protección. Entonces hay que hacer, eh, una política estratégica empresarial a nivel de propiedad industrial para establecer dónde queremos externalizar nuestros productos. En qué idioma tenemos que ser conscientes que hay unas tasas de vengadas de unas traducciones que son costosas y que tenemos que ser conscientes que vamos a internacionalizarnos en otros idiomas que no es el nuestro. Qué coste somos capaces de asumir como pymes, si somos capaces de internacionalizarnos solos o necesitamos socios estratégicos que nos ayuden en este, en este camino. Y los plazos que, eh, devengan todos estos títulos de propiedad industria a la que se consiente es de que, eh, los plazos apremian y si necesitamos un registro rápido, bueno, pues la, la mejor manera es salir con una, una protección nacional y tenemos doce meses para internacionalizar esa protección fuera de, 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 de nuestras, de nuestras fronteras. Estos son los números más o menos para que sepáis en qué nivel de protección está, eh, la, 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 la industria española. Los índulos distintivos, pues, protegemos alrededor de cincuenta y dos mil, estamos, eh, España en el cuarto país de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial. En marcas, la verdad es que somos un país que tenemos ese concepto de protección muy bien instaurado. En patentes, pues, ya vemos que, eh, la cosa cambia. Somos un país innovador. Lo vemos cada día en la prensa, estamos innovando, tenemos un, un, la verdad es que un, un equipo de científicos innovadores, eh, maravilloso, pero no tenemos esa política de registro y de protección que desde la oficina intentamos instaurar desde la educación desde los más pequeños hasta la universidad. Y en diseños industriales, pues, también, eh, somos conscientes de esa necesidad de registrar los, eh, las formas tridimensionales y bidimensionales a través del diseño industrial. Eh, aquí veis el ranking de solicitadas, de solicitudes de propiedad industrial a nivel mundial. Como os estoy diciendo, la política de registro de patentes, bueno, pues, la verdad es que escasea por su ausencia, marcas el sexto país y diseños el octavo. ¿Por qué registrar por propiedad industrial? Pues, eh, como hemos empezado a decir, es una, es un registro que concede la oficina un monopolio exclusiva para explotar en, en, en ese monopolio en un periodo determinado de tiempo. Esa duración, pues, eh, en patentes son veinte años que caducan y luego se pone esa tecnología al servicio de, eh, del resto de, de la sociedad para que puedan, eh, eh, utilizarla. Eh, los derechos de propiedad industrial, eh, son territoriales, eh, quiere decir que podemos ejercer los derechos en el territorio español si decidimos que España es la vía que, que decidimos, eh, proteger. Y, por supuesto, eh, ¿por qué es importante la propiedad industrial? Porque es un patrimonio que, eh, pertenece a la empresa. Estamos hartos de oír a Emprensa, que ahora mismo, la marca Calvo, ha hipotacado su marca para no ejercer un ere y echar a la mitad de la plantilla. O que Zara, los activos intangibles de Zara, la marca Zara, ahora mismo, se cotiza más que todos los inmuebles y todo el personal y el, 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 la persona, todo el patrimonio que tiene Zara, pues, la marca Zara tiene más valor que todo eso, ¿no? La oficina otorga un, un, siempre, eso lo, lo decimos siempre, otorgamos derechos, pero vosotros hacéis valer esos derechos. O sea, si no ejercemos, eh, medidas frente a terceros y hacemos valer esos derechos, el, la, el, la, el título que ejerce, eh, eh, otorga la oficina no tiene, no tiene ningún valor. La gestión de la propiedad industrial es una estrategia que debe estar instaurada a todos los niveles estratégicos de la empresa. Dónde proteger, eh, por medio de qué modalidad, fabricar o licenciar, eh, la PyME es innovadora, eh, es la que lleva el invento al mercado, eso tenemos que ser capaces de discernir si somos capaces de llevarla al mercado solos o necesitamos socios estratégicos y licenciar esa tecnología para que nos ayuden a llevarla al mercado, defender nuestros derechos, vigilar nuestros derechos frente a terceros que no nos usurpen y no nos vulneren esos derechos que tenemos protegidos y sobre todo con vigilancia tecnológica. La oficina donde os podemos ayudar, bueno, la innovación es, es cosa vuestra, ahí estáis vosotros, empresas y emprendedores, PyMEs, y la protección nosotros y la vigilancia también os echamos una mano, eh, hacemos vigilancia tecnológica a medida y buscamos, eh, antes de ejercer los derechos de un procedimiento administrativo, por medio de una búsqueda de anterioridades a la hora de daros pistas de cómo está el sector tecnológico en el que estáis investigando y no empezar un proyecto tecnológico sin antes haber investigado cómo está el estado de la técnica anterior. Estamos físicamente en el paseo de la Castellamas, somos un organismo autónomo adscrito al Ministerio y somos organismo único a nivel estatal. Nos dedicamos a la protección jurídica de las patentes y los modelos de utilidad, que son las invenciones, los diseños industriales, que son las formas bidimensionales y bidimensionales y las marcas y nombres comerciales, que son los signos distintivos. Y también, no menos importante, la función de la difusión de la, de la importancia de esta propiedad industrial. La primera modalidad, que ya os hemos comentado un poco, es la patente, que seguramente habréis oído los litigios que está teniendo ahora Samsung y Apple y todo este tema de licencia de patentes. El monopolio son 20 años, como hemos dicho, desde la fecha de presentación de la solicitud de la oficina española. Tiene un coste promedio de 600 a 1.200 euros, dependiendo de qué procedimiento decidamos de registro, si con un procedimiento general o con examen previo. Y se renueva cada año y las anualidades van aumentando según sea el retorno financiero que vamos obteniendo. Por eso las anualidades van creciendo en cuantía económica hasta la viejísima anualidad. Las funciones que tiene la patente, pues instrumento eficaz de protección frente a ceros, para que no copien ni utilicen nuestra tecnología, que tanto nos ha costado invertir en IMAX de Masí. Un medio de transferencia de tecnología es muy importante a la hora de comenzar proyectos tecnológicos, que veamos en los sectores tecnológicos en qué han invertido nuestros competidores, para no empezar un proyecto tecnológico que a lo mejor ya ha sido superado por otros muchos. Entonces es muy importante antes de empezar un proyecto tecnológico saber a nivel mundial cómo está esa tecnología de desarrollada. Y sobre todo fuente de información tecnológica. ¿Qué se le exige? ¿Y aquí por qué no sale? Bueno, se le exige una invención y no sé por qué aquí no sale. Y el modelo de utilidad tampoco se ha grabado. Bueno, perdonadme, pero no se ha grabado la diapositiva. Otra modalidad de propiedad industrial en invenciones es el modelo de utilidad, que es un registro que tiene una limitación temporal menor que la patente, son solo 10 años. También la territorialidad es nacional. Son para pequeñas invenciones cosas corrientes del uso diario, pues un sacacorchos, un juguete, cosas que tienen un nivel inventivo un poco menos desarrollado que sea una patente y el procedimiento de concesión es diferente. No se hace por parte de los examinadores de patentes una búsqueda de anterioridades, sino que son terceros los que se pueden oponer a la concesión de ese registro. Por lo tanto, se concede muy rápidamente, en seis meses tenemos un título de concesión y podemos salir al mercado a explotar ese invento realmente en un breve periodo de tiempo. ¿Qué se le exige a ambos títulos de propiedad industrial? Bueno, pues la novedad, la aplicación industrial y la actividad inventiva. Novedad quiere decir que no tiene que existir en el estado de la técnica anterior. Por eso es muy importante que cuando empecemos un proyecto tecnológico no hagamos ninguna comunicación, publicación en una web, en una feria, con un folleto, porque nosotros mismos nos estamos quitando esa novedad si no hemos solicitado primero un registro de esa invención. Se le exige también una actividad inventiva, quiere decir, una altura inventiva, un avance tecnológico a lo que existe ya en el mercado. No vale que sean avances obvios a un objeto que ya tecnológicamente está superado en el mercado. Y aplicación industrial es la tercera característica que se le exige a un invento, que es ponerla en el mercado y explotarla. Es que no sale, aquí había tres flechas poniendo los tres requisitos, pero no sé por qué no se ha grabado. Por lo tanto, ¿qué es una patente y qué es un modelo de utilidad? Pues realmente es un contrato que hacemos con el Estado a cambio de ese monopolio. Nos exige el Estado que revelemos esa invención. Nos da una exclusividad de explotación y de obtención de esos beneficios y enfrentarnos frente a terceros que vulneren esos derechos a cambio de que lo comuniquemos y lo pongamos en el mercado. Y que suponga un avance tecnológico. Vías de protección, aquí está la internacionalización de la que vamos a hablar hoy. Pues tenemos la vía nacional a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la vía europea que se tramita en la Oficina Europea de Patentes está en Múnich y a través de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, la vía internacional que son la protección en 142 países. La vía nacional, como os hemos explicado, tiene un coste medio de 600.200 euros, la protección es nacional. La vía europea a la vez queda protegida con una sola solicitud en 38 países de los países firmantes del Convenio de Patentes Europea. Nosotros, Oficina Española, somos receptores de esa solicitud y luego la remitimos a la Oficina Europea que será la encargada de pediros las traducciones a uno de los tres idiomas oficiales, que es el inglés, el francés y el alemán. El coste medio son 5.100 euros, más las validaciones que son las tasas que hay que pagar en todas las oficinas cuando la patente europea ejerce sus derechos. Y la protección internacional, que se hace a través también de la Oficina Internacional de Búsqueda y de Examen Preliminar. La fase internacional, la vía PCT, es una fase previa al registro país por país. Tenemos la protección hasta 142 países. En la instancia o petitorio podéis marcar países que no estén dentro de patente europea, por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón, Corea, Canadá, Asia y Estados Unidos. La Oficina Española es Oficina de Búsqueda Internacional. Podéis presentar las solicitudes en español. Los examinadores de patentes hacen una búsqueda internacional de novedad y activa inventiva y remiten ese informe internacional a Ginebra, que es donde está la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, que es la encargada de remitir ese informe que hace la oficina a todos los países que nosotros hemos marcado en nuestro petitorio. Los países firmantes del PPH, que son unos acuerdos que hemos firmado actualmente con nueve países bilaterales, aceptarán ese informe si tienen novedad y activa inventiva y automáticamente concederán la solicitud de patente. Si no tenemos firmado acuerdo PPH, en esos países que hemos decidido internacionalizarnos, se volverá a sufrir el procedimiento administrativo que cada una de las legislaciones nacionales de patentes tienen establecidos. Por lo tanto, es un procedimiento largo. Estamos hablando de entrar en fase nacional desde otros países a los 36 meses, o sea que es un proceso largo. Nos da tiempo a la PYME a buscar socios estratégicos que nos acompañen en este devenir internacional, que no es fácil, tenemos que buscar socios estratégicos y de eso tenemos esos meses para buscar realmente ese apoyo financiero y saber realmente en qué países nos interesa abrir mercado. Como segunda modalidad de protección que ofrece la oficina son los signos distintivos, con esto seguro que estáis más familiarizados, las marcas y los nombres comerciales pueden ser denominativos o pueden ser gráficos o mixtos. Es todo aquello que sirva para distinguir nuestros productos y servicios en el mercado y nos diferencien de nuestros competidores. ¿Dónde nos conviene registrar? Pues a nivel nacional, se hace a través de la oficina española Patentes y Marcas, estamos concediendo marcas y nombres comerciales en 5 meses y cuesta 139 euros para una clase. Sabéis que las marcas se piden para una serie de determinados productos y servicios que están dentro de una clasificación que se llama clasificación internacional de Niza. Entonces ahí tenemos que decir para qué clase queremos registrar nuestros productos y servicios. Por ejemplo, todo el mundo conoce Magno, Magno puede ser una bebida alcohólica y puede ser un jabón de manos. Entonces como son dos clases diferentes, pueden convivir marcas en sectores determinados de la clasificación de Niza diferentes. Entonces tendremos que decidir en qué sectores queremos o en qué sector queremos registrar nuestra marca. Entonces para una marca son 139 euros y para clases sucesivas son 90 euros. Y la protección es en el territorio nacional. En el mercado comunitario es con una solicitud que ha protegido los 27 países firmantes de la Unión Europea y se hace a través de la Oficina de Harmonización del Mercado Interior que está, como sabéis, todos en Alicante. Tardan alrededor de 12 meses y tiene un coste de 900 euros. Entonces con una sola solicitud queda protegida en todos los países. Y el mercado internacional que necesitas un registro previo nacional o uno comunitario y se puede hacer también a través de la Oficina Española que la remite a Ginebra que es la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. La tercera manera de registrar nuestras creaciones es el diseño industrial que a través de esta modalidad registramos lo que es la forma tridimensional o bidimensional de nuestro producto. ¿Qué se le exige al registro de un diseño? Pues que sea nuevo, que no exista y que tenga un carácter singular. Esto quiere decir que difiera de la sensación que tiene el consumidor a la hora de comprar un producto. Por ejemplo, si al oso de Touz que todo el mundo conocemos le plantamos una tercera oreja en la cabeza, no es lo mismo, sería nuevo porque esa forma es diferente. Pero el carácter singular es que a un consumidor informado esa forma de un oso con tres orejas le está recordando a Touz. O sea que eso sí que no se podría registrar por medio del diseño industrial. Vías de protección, pues igual que las otras dos modalidades, es nacional a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comunitaria a través de la UAMI, internacional en los 55 países a través de OMPI. El coste aproximado, 72 euros a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Estamos concediendo diseños en tres días y al año que viene tenemos la promesa de conceder en 24 horas. Vía comunitaria en tres días y cuesta 350 euros en los 27 países de la Unión Europea con una sola solicitud. Y vía internacional a través de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Cómo os podemos ayudar después de haberos contado las vías que tenéis posibles de internacionalización de estos activos intangibles? Bueno, reducción de cargas administrativas a través de la sede electrónica, ayudas y subvenciones, ahora os decimos el crédito presupuestario, a través de la información que os otorgan los centros regionales y de la internacionalización que tenemos. Está en nuestra página web que os invito a echarle un vistazo. El crédito presupuestario con el que contamos, espero que el año que viene nos lo sigan manteniendo, son 4 millones de euros. Estamos subvencionando hasta el 80-90% de la tasa para la internacionalización de patentes y modelos de utilidad del Registro Nacional. Todos esos son los conceptos subvencionables, como colgaremos la presentación en la web. Lo único que deciros es que las tasas de vengadas y pagadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de un año guardarlas, porque al año siguiente se subvencionarán esos conceptos y ahí tenéis los conceptos que podéis pedir la devolución. También tenemos ayudas para las patentes y modelos nacionales. Están subvencionando casi hasta el 90% de la cuantía de vengada por la oficina y estas ayudas son para pymes e inventores particulares. Y también tenéis ahí lo que subvenciona la oficina. Los centros regionales, ¿quién nos puede ayudar? Nosotros estamos en Madrid, por supuesto, a través del 902 o de información presencial. Tenemos cualquier tipo de servicio a vuestra disposición. Y a través de cbipime.es, que es un proyecto que llevamos conjuntamente con la Dirección General de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, y la Fundación Fundetec. Os invito a echarle un vistazo a la página, se llama cbipime.es. Y a través de los centros regionales, en la Comunidad Valenciana, todo el mundo seguro que conocéis a Limpiva, el Centro de Información de Propiedad Industrial son muy buenos, os pueden echar una mano como punto de información, incluso a tramitar solicitudes a través de la solicitud de la sede electrónica, y cualquier tipo de información os lo pueden facilitar ellos. Y también tenéis el Info de Murcia, que también funciona muy bien, os pilla muy cerquita de aquí. Esta es la red de centros que tenemos en toda España. La pestaña Internacionalización de nuestra web, os invito a echarle un vistazo, ahí os contamos todas las vías que os he contado así rápidamente, de internacionalización y los acuerdos PPH que os he contado con las nueve oficinas nacionales. La sede electrónica, ahora mismo casi el 80% de los trámites que recibe la oficina se presentan de manera telemática, quiere decir que en unos años, espero que en poquito tiempo, llegamos a ser una oficina sin papeles y como primicia en 2013 se podrá acceder al pago vía tarjeta electrónica, o sea que va a facilitar mucho el pago de los trámites, que ahora mismo teníamos la queja de que el pago por pasarela de la caixa era muy complicado y te necesitabas un certificado electrónico, bueno pues que sepáis que a partir de 2013 se podrá pagar todos los trámites de marcas y de diseños industriales con tarjeta de crédito. Y por supuesto, otro gran instituto que nos puede ayudar, el ICEX, que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad, os invito a que echéis un vistazo a su página web, ICEX.net, os están casi cofinanciando el 50% de los gastos de internacionalización y os invito a echarle un vistazo a su blog de comercio exterior, que también os pueden echar una mano a la hora de buscar socios estratégicos y posicionaros estratégicamente en mercados globales. Y con esto espero haber sido concisa, siento la premura de mi intervención, tenéis aquí mi correo y si tenéis alguna pregunta breve en estos dos minutos que restan y si no, os invito fuera o mañana en el stand. Pero muchísimas gracias a todos. Ante una solicitud de marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿las bases de datos de la Oficina Española y de OAN están conectadas? Es decir, ¿siempre se pedirá información por si hay una marca comunitaria? Sí, y de hecho en nuestro localizador de marcas tenemos tanto el registro de las marcas que ejercen efectos en España, nacionales, las marcas comunitarias que ejercen efectos en España y las marcas internacionales con efecto en España. Quiere decir que en la misma base de datos puedes buscar en el TNView, que es la base de datos de la oficina de la OAMI, la tenemos nosotros colgada y realmente están... Y la protección, es decir, cuando se detecta una infracción de marca y a través de... Si es que es un caso muy reciente en nuestra empresa, a través de esa base de datos vuestras o la de OAMI, detectamos que la única marca registrada en nuestro sector es la nuestra, la marca comunitaria. Hay otras, incluso con el mismo nombre, pero de otros sectores, no tienen nada que ver. La cuestión es que nuestra protección ha de ser vía litigio, juzgados con la OAMI, en este caso, puede intervenir en una primera instancia para conseguir esa protección. A ver, las infracciones de marcas van por el viada civil o penal, depende del tipo de infracción. En una diapositiva que hablaba de protección, entendía que la oficina de patentes hacía alguna protección inicial. De oficio, no. Nosotros lo que tramitamos son el procedimiento administrativo. Sí que tenemos recursos de alzada frente a declaraciones... Bueno, a determinaciones que tome con carácter administrativo la propia oficina o la propia OAMI. Pero es recurso alzada frente a decisiones administrativas. Todo lo que sea litigio va por vía civil o por vía penal. Otra vía que tenéis es el arbitraje, que es no llegáis a un juicio, es un entendimiento entre partes y realmente intentáis solucionar los conflictos marcarios, en este caso. Y OMPI, de hecho, tiene un arbitraje internacional a la hora de conflictos internacionales. La Oficina Mundial de Propiedad Intelectual tiene un sistema de arbitraje y la OAMI también lo tiene. Y nosotros espero que en un futuro también lo tengamos. Pero, exactamente, pero de momento solo tenemos recursos de alzada para decisiones administrativas. De momento los conflictos marcarios van por vía civil o vía penal, fuera de la oficina. Muy bien, de todas maneras estamos abajo en el stand y cebipime.es también está para atender las posibles dudas que tengáis. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.